Jin de BTS debuta con estilo en la Semana de la Moda en el desfile de Gucci en Milán. El idol hizo oficialmente su debut en la Semana de la Moda. Jin, el miembro mayor de BTS, llegó a Italia para estar presente en la reconocida Semana de la Moda, uno de los eventos más esperados en el ámbito del diseño. La estrella surcoreana, recientemente designada como embajador global de Gucci, asistió al desfile de la nueva colección del director creativo de la firma, Sabato de Sarno. Desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon, Jin ha sido el centro de atención. Asimismo, el cantante compartió su emoción a través de Weverse, en el que expresó que es su primera vez en un evento de esta magnitud en el ámbito de la moda. A su llegada a Milán, fue recibido calurosamente por sus fans, quienes incluso antes de la llegada de Jin a este evento importante, lo estaban esperando en multitudes. Los internautas tuvieron un primer vistazo del atuendo de Jin a través de un video de Double Ducorea, donde el idol vestió un suéter marrón y pantalones marrones con color y textura agregados para crear un look elegante y sofisticado para su debut en la Semana de la Moda. Poco después de que se publicara el video, se vio a Jin saliendo de su hotel y dirigiéndose hacia el lugar del espectáculo. Cuando Jin finalmente llegó, los gritos eran muy fuertes mientras se dirigía al lugar principal rodeado de la prensa y los medios de comunicación que querían firmar al idol. Al más puro estilo de Jin también se aseguró de saludar y hacer una reverencia a los fanáticos que lo habían estado esperando durante horas. Muchos ARMY compartieron videos y fotografías del idol, quien lucía magnífico frente al muro mediático y como si nunca hubiera estado ausente. El canal oficial de Gucci también compartió una transmisión en vivo con la entrada de Jin. Incluso alrededor del lugar siempre saludaba a los ARMY. Ya dentro del local, Jin estaba sentado en primera fila, pues sin duda Jin es una estrella y su debut en la Semana de la Moda valió la pena esperarlo. Cabe señalar que la Milan Fashion Week 2024 se celebra del 19 al 25 de septiembre, siendo una de las citas más importantes en el calendario de la moda global. Este año el evento reunió a grandes nombres de la industria y marcas de lujo como Gucci, Prada y Versace, quienes presentaron sus colecciones Primavera-Verano 2025. Con la participación de figuras tan importantes como Jin de BTS, el evento se ha vuelto aún más mediático, el cual tiene como centro de atención no solo de la industria de la moda, sino también de millones de fanáticos del artista alrededor del mundo. El desfile de Gucci en el que Jin fue uno de los protagonistas se llevó a cabo el 20 de septiembre a las 3 p.m. hora local en Italia, pero en muchos países de Latinoamérica se llevó a cabo por la mañana. Jin de BTS ha tenido un año lleno de proyectos desde su baja del ejército en junio del 2024, el cantante ha sido el centro de atención en eventos de talla mundial, tras su reciente nombramiento como embajador global de Gucci, uno de los hitos más importantes en su carrera fuera de la música. La participación del cantante K-pop en el Milan Fashion Week es un paso importante en su creciente relación con la industria de la moda, donde su impacto ya se siente fuertemente. Además, se rumorea que el idol podría colaborar en otros proyectos dentro del mundo de la moda en los próximos meses, el cual incluye el lanzamiento de nuevas líneas con Gucci. Muchos éxitos para Jin en esta nueva etapa de su vida. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.